Bueno chicos, hoy os traigo este vídeo para informaros de algo muy grave. Como sabéis, recientemente se ha encargado el tratado de la neutralidad de la red en Estados Unidos. Vamos, que lo han puesto neando pa' cuenca y han hecho sushi con él. Y entre todos los efectos que tendrá y que repercutirá en los usuarios, quiero destacar el de cobrar por conectarse a determinadas páginas o servidores. Es decir, que aparte de lo que pagas por conectarte a Internet cada mes, si quieres ver YouTube, por ejemplo, y usar otros buscadores, tenías que pagar X dinero al mes. Si quieres visitar páginas de compra online como Amazon, UEC, eBay, etc., pues otro dinero extra. Y si por ejemplo quieres conectarte a Steam, Electronics y otros servidores de juegos, tendrás que pagar otra cantidad extra. Por ello, las principales empresas y distribuidoras de juegos free to play han decidido terminar con sus programas de juegos free to play. Valorando que debido a estos pagos extras o tarifas añadidas que tendríamos que pagar los usuarios para conectarnos a sus servidores, haría que el grueso de jugadores que juegan a un juego free to play, especialmente porque es gratuito, lo abandonasen. Y ello arrastraría que abandonasen también el juego a aquellos jugadores que sí generan ingresos directos en la compañía. Es decir, los que meten dinero para comprar ítems y demás cosas. También comentaros que aún falta que se pronuncie Blizzard, aunque algunos rumores apunta a que podría mantener igualmente el modelo original, confiando que por la fama de sus juegos, especialmente en LoL, los jugadores asuman el recargo de conectarse a los servidores de esos juegos. Por otro lado, aquellos juegos llevados por empresas rusas podría ser que mantuviesen su funcionamiento normal dentro de los servidores de sus propias regiones, es decir, de Rusia, ya que como quizás sabéis, Rusia está desarrollando una red de internet propia. Sí, suena surrealista, pero es cierto. Un internet solo para Rusia y sus aliados para así poder desconectarse del resto del mundo y mantener conexiones seguras con sus aliados. Ya sabéis, estas ideas que tiene Putin de vez en cuando. Y finalmente, la fecha acordada entre las empresas que ya han decidido emprender estas acciones es el próximo 29 de febrero. Así que chicos, disfrutad del tiempo que os quede, farmead lo que podáis y feliz día de los inocentes.